Como consecuencia de cáncer de colon que padecía desde el 2018, el escritor español Carlos Ruiz Zafón falleció este viernes en los Estados Unidos donde estaba recibiendo tratamiento médico. El autor de novelas como Marina, El Juego del Ángel y La Sombra del Viento perdió la vida a los 55 años de edad, reportó la editorial Planeta en un comunicado. Durante su trayectoria, Ruiz Zafón recibió reconocimientos y condecoraciones tales como el premio de la Fundación José Manuel Lara al libro más vendido, el premio de los lectores de la vanguardia, el premio protagonistas y el premio Pep Arnault. Nació el 25 de septiembre de 1964 en Barcelona, España, en donde estudió con los jesuitas en el Colegio de San Ignacio de Sarria. Después, se matriculó en Ciencias de la Información y ya en el primer año le surgió una oferta para trabajar en el mundo de la publicidad. Llegó a ser director creativo de una importante agencia de Barcelona hasta que en 1992 decidió abandonar la publicidad para consagrarse a la literatura. Agencia Informativa de México